Buenas noches compañeros, compañeras, mi nombre es Juan, llego un 17 de junio de 1986 a un centro de recuperación en Fort Worth. En este centro de recuperación yo pensé que me iba a aliviar, me había dicho mi madre que no me querían más, ni mis hermanos, ni mi esposa, ni nadie en mi trabajo, que yo ya había caído hasta lo peor y que ella no estaba dispuesta a aguantarme, que si yo no buscaba un lugar para curarme, perdía todo lo que tenía. Entonces mi intención inmediata fue buscar un lugar donde poder alivianarme y encontré un lugar en Fort Worth por dos semanas y con dos semanas yo pensé que ya estaba listo. Salí de este lugar en buen estado, salí de este lugar recuperado un poco, nada más, simple y sencillamente descontaminado de mi sangre. Asistí a unos grupos de los americanos en Irving y estuve asistiendo por un buen rato, pero cuando me acerco a uno de los grupos en español, yo dije que no los necesitaba a ustedes para nada. Yo dije que yo me la llevaba solito y me la empecé a llevar solo. Empecé a trabajar solo yo y empecé a recuperarme en un momento determinado sin ningún problema. Pasaron cinco años de mi sobriedad. Cuando tenía yo cinco años de sobriedad, llegó un amigo de México que nos conocíamos muy bien y terminando la comida me preguntó que si ya no tomaba yo porque se le hacía extraño que no estuviera yo con mi licor. Y le dije que no. ¿Cuántos años tiene sin tomar? Cinco años tengo sin tomar. En ese momento le habló a la mesera, me invitó una copa, lo que me gustaba a mí, que era el whisky. Y no lo quise agarrar, pero como estuvimos platicando, me estorbaba el vaso enfrente de mí. Yo muevo el vaso y el vaso hace un clic con los hielos. Este sonido de los hielos hizo un despertar en mi cerebro que es lo que yo no pude comprender precisamente lo que conozco ahora en los grupos. El poder controlar esas emociones. Y esa emoción no la pude yo controlar instintivamente después de haber movido el vaso y de haber sentido el tintineo de los hielos. Sin que yo me diera cuenta, le di un trago. Le tomé la mitad de la copa, salí del restaurante y cuando salgo del restaurante salgo victorioso y digo que sí se podía tomar una sola copa y pensé en ese momento que ya era social nuevamente, de que yo no tenía ningún problema. Pero lo que pasó y el efecto que pasó ahí y que hoy lo entiendo es que yo me fui manejando de ese restaurante a mi casa pensando que yo ya podía tomarme una copa. Nunca pensé que me iba a afectar nuevamente. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado para poder resistir ese alcohol dentro de mi cuerpo o resistir ese sonido o resistir la primer copa en mí. Fui nuevamente a otro restaurante y ya no me invitaron la copa, me la invité yo solo. Ahí fue donde empecé yo a decidir que yo ya podía tomarme una copa o dos. Para la próxima vez me tomé dos copas, para la próxima vez me tomé tres copas y esa fue la manera en que yo tuve que recaer nuevamente en el alcohol. El día de hoy me doy cuenta que he encontrado una solución a mi problema. El día de hoy me he dado cuenta de que estando dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos y siguiendo unos sencillos principios que he podido tomar me ha dado la herramienta para poder controlar mi vida. Y lo único que yo he decidido el día de hoy es seguir sobrio porque esas herramientas espirituales con las que yo estoy equipado son las que me han dado la oportunidad para poder transmitir mi problema a una persona nueva. Eso es lo que me ha dado la herramienta para transmitir a una persona que tiene problemas con el alcohol y poderme acercar a ella. De esta manera he podido descubrir el día de hoy que hay una solución y la solución la he encontrado dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Gracias. Que pasen felices 24 horas. Gracias.